Como un clorofil en la fotosíntesis Así como el aire para respirar Como líquido amniótico al que aún no ha nacido Quiero ser para ti de lo más esencial Como capa de ozono sin agujero Como el sol a los días, como el agua al mar Quiero estar en tu vida por el resto del tiempo Y que me necesites como a tu palpitar Quiero estar siempre a tu lado, amor Que no sepas reír si a tu lado no estoy Que solo en mi presencia sientas el amor de tu vida Y que nada ni nadie no separe jamás Quiero estar siempre a tu lado, amor Que no sepas reír si a tu lado no estoy Que solo en mi presencia sientas el amor de tu vida Y que nada ni nadie no separe jamás Que solo en mi presencia sientas el amor de tu vida Y que nada ni nadie no separe jamás Enamorado de ti me siento y quiero más De lo más esencial quiero ser para ti Pero por siempre Enamorado de ti me siento y quiero más Quiero ser como el ozono Que vuelve toda la vida y así quiero ser Enamorado de ti me siento y quiero más Y estar siempre a tu lado Caminando por la vida juntito a los dos Enamorado de ti me siento y quiero más Sueño contigo, sueño contigo Y yo de ti quiero ser De ti nada más mamita Y yo de ti nada más mamita Enamorado de ti me siento y quiero más Enamorado nunca me he estado Enamorado nunca me he estado Enamorado nunca me he estado Pero ser para ti esencial Por eso quiero ser feliz, junto a ti Enamorado Con este amor inédito Nunca había estado Nunca había estado y comencé a sentir Enamorado Siempre a tu lado estaré amándote Nunca había estado Quiero ser para ti de lo más esencial Que solo en mi presencia sientas El amor de tu vida Y que nada ni nadie No se pare jamás Pero para siempre Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!